Un Shibas Un Shibas ahí, ¿lo veis? Ahí está la Shibas ¿Qué hace? ¡Uff! Sí, sí ¡Uff! ¡Vaya picada, ha picado! ¡Oh! ¡Ha fallado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, la bicho! Ahí, otra sombrita buena ¡Uff! ¡Uff! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Ha fallado la tía! ¡Ha seguido, ha seguido y ha fallado! ¡No se ha pinchado! ¡No se ha pinchado! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahora sí! ¡Yes! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ha repetido la tía! No son muy grandes, pero para ser verano y estar pescando con todo el sol es divertido ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí dentro hay un spotter de cinco pulgadas! Parece que les gusta Este señuelo se me ha ganado el corazón Se lo meto yo He fallado